¡Hola! ¿Qué tal están mis queridos amigos de Andropasión? Hoy os traigo una aplicación para aprender idiomas. Se trata de Duolingo. Esta aplicación pesa 14.3 MB y la vamos a instalar de manera sencilla. Descargamos el archivo y lo instalamos con una APK de la forma habitual. A continuación os dejo una muestra. ¡No os la perdáis! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A woman. Girl. Man. I am a girl. A boy. A man. I am a girl. 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 I am a girl.